hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta oportunidad voy a hacer el unboxing de este hermoso y tan aclamado casio de modelo a 159 w este reloj que tenemos aquí es el sucesor del legendario casio w 780 que desde que se sacó al mercado este reloj en especial no ha pasado de moda es un excelente reloj ya muchas personas lo conocen y se caracteriza por ser una excelente máquina y por aguantar mejor dicho el diario vivir de cualquier persona bueno comenzamos con el unboxing y primero que todo este reloj viene con esta cubierta es una cubierta de cartón no tiene nada de de lujo mejor dicho retiramos esta cubierta y lo que nos encontramos es esta caja de pasta he visto que para los países para diferentes países la presentación es diferente vienen algunos en unas cajitas redondas de de aluminio vienen otros en cajitas de cartón así como esta y en esta presentación me ha llegado así en este especie de cápsula que es pasta y este sería digamos el empaque si están interesados en comprar este modelo si les recomiendo que lo compren en sitios autorizados o en almacenes de cadena que sean reconocidos ya que este modelo y el que es dorado el que es todo dorado lo falsifican muchísimo y las falsificaciones son muy bien hechas obviamente no son los mismos materiales y la persona que compra un reloj pirata no dura más de tres meses eso se acaba muy rápido a diferencia de estos relojes que si realmente los materiales son de muy buena calidad y como les dije aguanta en el diario vivir para cualquier persona de materiales tenemos esta correa en acero inoxidable y contamos con un cristal mineral como funciones tenemos obviamente la hora también contamos con el formato de 12 24 horas también contamos con alarma calendario cronómetro y la luz para la oscuridad aquí tengo mucha iluminación pero vamos a ver si se ve ahí se ve en la oscuridad se ve perfectamente la hora también dice que es resistente al agua pero yo personalmente no lo sumergiría a la piscina a ningún lado mejor dicho para evitar que pronto se vaya a dañar o se vaya a malograr o se deteriore mucho más rápido esto sirve digamos en caso de accidentes que se caiga digamos pero lo que sea ya por voluntad meterlo a la piscina no se lo recomiendo esto que tenemos aquí esta carcasa no es de aluminio no es de ningún tipo de metal es algún tipo de plástico de pasta que ha sido cromada obviamente de muy buena calidad entonces tenemos estas funciones para este casio tiene una correa de 18 milímetros totalmente intercambiable y como pues es intercambiable he decidido comprar una correa adicional por la página de aliexpress voy a hacer el cambio para que vean cómo se ve de las dos maneras aquí podemos ver la correa es una correa de piel que he comprado viene con su su herramienta para cambiar los los pasadores y los pasadores adicionales entonces voy a mostrarles cómo se ve con la correa de acero inoxidable obviamente puesto en la muñeca y cómo se ve con este modelo el pasador es uno como de seguro y lo colocamos y si se puede cambiar digamos para distintos tipos de muñeca muy fácil entonces aquí lo enganchamos y lo aseguramos y así se vería en nuestra muñeca con este pasador así luciría en nuestra muñeca con esta correa de acero inoxidable para el cambio de correa es muy sencillo la correa que hemos comprado adicional trae su herramienta para el cambio entonces voy a mostrar de la manera muy sencilla cómo se quitan los pasadores y tienen unas aberturas donde vamos a meter este ganchito y lo único que tenemos que hacer es tirar hacia abajo entonces si no le ponemos por este lado le hacemos por este y esto aquí tenemos la correa es muy sencillo sólo tomamos los pasaderos de las perdón los pasadores de la anterior correa y vamos a introducirlos en los orificios acá si estos pasadores no sirven no creo que son más grandes las correas internamente tenían estos tubitos que no permitían entrar los pasadores ya después de retirar es muy fácil sólo colocamos estos pasadores aquí ya lo demás lo verán en cámara rápida y aquí lo tenemos amigos cambia la verdad muchísimo de apariencia queda a mi parecer se ve muchísimo mejor toma más más carácter el reloj vamos a probar no lo a ver cómo queda y así nos quedaría con este modelo de correa la verdad es que se ve muy muy bien ok amigos en resumidas cuentas se los recomiendo totalmente es un reloj hermoso muy duradero en una excelente máquina mejor dicho sirve para cualquier tipo de ocasión más se puede cambiar las correas pues se le puede dar digamos otras apariencias y la verdad se lo recomiendo totalmente vamos haciendo ya ampliando un poco la colección les había presentado anteriormente este casio de modelo de modelo perdón 11 75 también está en el canal el vídeo pues aquí lo tenemos el casio de referencia 11 75 amigos amigos gracias por ver este vídeo espero sea de su ayuda en caso tal de que quieran adquirir este modelo se los recomiendo totalmente en la descripción también voy a dejar el link donde pude comprar este corte esta correa perdón también están muchísimos más modelos que pueden encontrar todas mis redes sociales están en la descripción pueden encontrar ahí me pueden seguir pueden hacer preguntas dejarlas en la caja de comentarios no siendo más amigos hasta la próxima